...se pago en la barriga ...se pago en los colores ...se pago en el casinillo ...se pago en la cabeza 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 ...las chicas están dando ...la cabecita, los piecitos ...todo tiene que colaborar Porque la mesa que gana Toda la mesa se lleva bien Acá también, acá tenemos a los chicos Ahí está el cuerpecito con la cabeza Vamos a darle A ver esta mesa por acá ¿Cómo vamos? Aquí ya quiero ver Que es una colchita Lo que están haciendo Perfecto, muy bien Aquí ya están hablando Esa colchita primero Ahí le están haciendo ropita De verdad, es que es una ropita Vigilina Vamos, vamos, vamos a la obra Dos minutos Quedan dos minutos Ya concluyeron por acá Algo va perfeccionado Y así está No, la tawanda No, la tawanda 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 Y de aquí Y no va Y armando Ya acabó el tiempo Vamos, vamos Bueno, este bebé Bueno, este bebé Este bebé Nació bajo una bendición Porque Viene con su bebé que va a comer, su chucurcito, su sábana, su cerebro, su mirito, claro, que no le seca bien, 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 entonces Dios me dio mucho gusto por la profesora de Dios. Ah, ok, muy bien, gracias. Ahí está Dios. Listo, bebé George, lo vamos a poner aquí en el área de Norte Vida, el área de Norte Vida, y otro bebé va a ser, y el segundo es Junior Elisa, aquí le tengo un platito, no hay que ir. Gracias. ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Qué dice Junior? Si tiene cabrón, si tiene la cenaza, chupón, el osito, Junior, si tiene su rebusábana con sus siluciales, y tiene su piel y la carruita. ¡Ay, el chupón! ¿El osito? Ya, 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 ya. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya lo dio! ¡Ay, eso! Nosotros tenemos carlitos. Carlitos, ustedes se observan, está bien abrigado porque nació temprano. Ya en el hospital hace ya mucho frío que había condicionado, entonces le pusimos su mangarara, su pantaloncito, tiene su zapatito, pero dice mi mamá, dice mi mamá, a mí no me crean que se llaman con monos. Entonces, estos azules son las bolitas que les sobresalean. Tiene su sonarita y tiene su mamilita, pero les vuelvo a repetir, como hace frío le hicimos su bolita, y ahí está. ¡Aplausos! Nació en Cochitocal, el 26 de diciembre, y aparte, nació hace coloradito chapeanito, muy saludable, y aparte también traes un videón que es extra. ¡Extra grande! Para que le llene bien su barriguita y su sonarita también, para que estén feliz y contentos. ¡Aplausos! 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 ¡Fuera! 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 Ahí la mamá ¿La situación del bebé? ¿Ya? ¿Viene la decisión? ¡Fuera! ¿Quién dice? ¿La mamá? No, el que... No pasa nada a todos tus familias ¡Hay empate! ¡Ah! Vamos a hacer un sorteo entre los dos Claro que sí, lo que tú gustaría ver ¿Quién es ella? Los dos empatados Este... ¡George y Fred! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Aplausos! 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 Invitamos a cada representante a la mamá de Fer y a la mamá de Josh. En lo que se arman los papelitos, ¿les parece que nos cuentan una anécdota de cuando era un bebé? ¿Les parece algo que recuerden algo chistoso? Esta chiquita que ven acá, ella es de marita, ella es de marita la más chiquita. Entre ella y yo hay 29 años de adolescencia. A mí me tocó cuidarla, así es. Ya cuando fue creciendo y creciendo, como todo niño, la casa estaba silenciosa. ¡Ay, peligro! ¿Por qué está silenciosa? Y ya buscábamos. Y hicimos el problema de que había algo. Máximo travesura, cuando había mucho silencio, se cortó el cabello. La encontramos y se cortó el cabello, así solita. Y pues esto fue lo que, la más travesura que hizo. Esa fue para mi hermanito Jorge y nuestra hermanita para que se lleiden de cuidado. Cuando tengan ese bebé, a mí me pasó con mis hijos que están aquí, que iba a ir en el carro y mi hija, que llevan cinco años de diferencia. Y le dije, cuando era un bebecito, le puse el portabebé en la parte de atrás del carro y le dije, hijita, vas a estar pendiente de tu hermanito. Pero esas veces le había que llegar bien rápido, porque a mi mamá le gusta correr en el carro. Y por más que yo venía corriendo todo el día a Luis Cortines, cuando doy un freno, cuando me dije, mamá, mi hermanito se me cayó. Y yo en pleno Luis Cortines, sí es importante que nosotros tengamos el cuidado de bebecitos, porque a veces se los dan debajo del aire. Y eso me pasó, así que cuando ustedes ven a George ya, le ponen aquí el centro porque no se les caiga. ¡Gracias! ¡Gracias! El que sea que le da suerte a la una, a la dos, y a la tres. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿El que sale es el ganador o el que sale no es el ganador? El que sale es el ganador. A ver. Y el ganador, pero antes de decir el ganador, de verdad todos están bonitos. De verdad, que les sorprendí. Solo que, a ganar un poquito más estos dos, un poquito más, pero todos están bonitos, de verdad. Y el ganador, de verdad, ¿quién es? A ver, que les escuchen, a las otras veces, ¿cómo danse a una hora? Y hasta aquí, la elección, señores. ¡Elección de ganador de negocios del Mundo Mundial 2023! ¡Y es! ¡Sí! ¡La gente no sirve! ¡Un aplauso para la mesa de espera! ¡Un aplauso para la mesa de espera!